Hola, me llamo Horacio González. Os arribereis a percibir un petit accent que le parles. Yo soy español, y malgré 20 años a la puente de la Bretaña, el accent ne parles pas. Y soy un développeur. Concrètement, yo trabajo como responsable de la relación de la développeur de OVS Cloud. Mi trabajo en mi carrera, hice un ingeniero de telecomunicación, hace mucho tiempo, desde el siglo. Yo llegué a Francia para hacer un año Erasmus, terminar mi carrera en ingeniería y luego inicié con un doctorado, un doctorado en electrónico. Y después del doctorado en electrónico, yo me dije que la investigación universitaria no era mucho para mí. Entonces, yo me orienté más en la informática, algo que yo hice ya por passion durante mis estudios. Y así, yo me divení un développeur. Yo me divení unos servicios. Después, yo me divení como arquitecto técnico en Crédit Mundial de Bretaña. Yo me divení. Yo me divení una startup después. Y hace tres años que yo fui a OVS Cloud. ¿Cuál es un métier? Es un métier. Es un métier a la frontera entre la comunicación y la técnica. Y creo que es eso que me fascina la más. La relación de développeur, sé que en d'autres boîtes, un appel de «Developer Advocacy» o «Developer Evangelism», consiste surtout en crear un lien entre nos, en tant que entreprise, nos produits et les utilisateurs techniques de ce produit-là. Y, como te dije, c'est un métier que es la frontera de plusieurs mondes. Certaines dicen que es de marketing técnico o de la comunicación técnica. Hay un peu de comunicación. Hay un peu de marketing, en el sentido de que yo sé que los productos sean conocidos y usados. Pero hay muchas técnicas, así que en general, los utilizadores, o que ellos me adresen, son utilizadores técnicos. No soy fan del marketing tradicional. Yo, en tant que développeur, no lo soy. No soy para vender mi producto. Mi producto es el más bonito y usado. Pero para crear una relación con sus utilizadores y sus comunidades, ayudar en lo que puedo, recoger el feedback como puedo, y asegurarme de que la relación que nosotros, en tant que entreprise, abonemos con sus utilizadores, sea la mejor y la más sensación posible. Mi caso es un poco particular. En muchas empresas, las relaciones de los desarrolladores son un servicio aparentero. En mi caso actualmente, estoy asociado a una equipo que se llama Solutions Architectes de Vreel, en la cual yo trabajo con las soluciones arquitectas, los arquitectos de soluciones, y a veces yo les doy un poco de mano sobre las actividades y también sobre la mía. Por lo tanto, la vocación es, a término, tener un servicio de billete. Y, en general, para tantos cloud providers como nosotros, una de ellas especializadas en las relaciones de los desarrolladores, a pesar de los périmétricos sobre la cloud public, sobre los servidores, sobre la data, y, en general, una parte muy importante, es muy transversal. ¿Qué es lo que más? Oh, mi día de hoy, es mucho más fácil que antes de la pandemia. Antes de la pandemia, mi día de hoy cambió mucho porque había muchos déplacios. Podía hablar en las conferencias, participar a los eventos, asistir a los meetups, organizar cosas. Ahora, con la pandemia, mi día de hoy es mucho más standard. En general, llegamos y hacemos un día de hoy con mi equipo, para tener enfadme en los diferentes temas. Y después, un gran parte de mi tiempo para intentar reparar las actividades que podemos hacer, es decir, de contenidos a crear, de los eventos sobre los que participar, de nuevos productos que necesitan de material didactico de apoyo, o sobre los que podemos comenzar a crear las presentaciones. Y, después, voy a intentar avanzar todos estos materiales, de contenidos, de preparar las presentaciones, de organizar los eventos virtuales, de webinars, etc. Después, 10 jornadas, es un poco exagerada, en mi caso. Hay algunas jornadas, donde paso la mayoría de mis jornadas a hablar, a hacer una presentación técnica, a discutir con los clientes, o con los clientes. Hay algunas jornadas, donde paso la parte de mis jornadas, a tratar de preparar un tutorial o de redigar una doc técnica. ¿Cuál es el métier? Es un métier muy basado en los relaciones. Entonces, a parte de las competencias técnicas, hay que tener la necesidad de comunicar, no tener miedo de hablar en público, hay que saber ir a los clientes y escuchar también. Hay que tener una cierta calidad de organización, y, por lo tanto, hay que tener una fase con los desarrolladores, de los clientes, de la comunidad, de los clientes y de la open-source. Y, por lo tanto, hay que tener una cierta calidad de organización, a obtener un retorno de clientes coherente, a organizar algunas cosas. Y, por lo tanto, esa demanda de la organización, un sens de contacto, un envío también de hablar y de estar con ellos. Así que hay un métier de la TEC, en el que lo que se llama los soft skills, que es una denominación, son los más importantes. ¿Cuál es el trabajo actual? Bueno, en mi trabajo actual, no quiero decir nada, pero la mayor gran cantidad, que creo que la mayor parte de los desarrolladores o de las seis admins, que se encuentran bien a conocer, fue en mi primer mulo, donde yo era desarrollador, y me ocupaba de muchas aplicaciones, y, por lo tanto, que había dejado un servidor, que era pensado ser una máquina de dev, pero, por lo tanto, era una máquina de producción, y, por lo tanto, no quería volver tan rápido, y el cliente había pasado de otro hacer de interrumpir, simplemente porque no había visto antes de decir que el shut down sobre la máquina. ¿Qué es la máquina? ¿Qué es la máquina? ¿Qué es la máquina? Ah, man, si tú me has preguntado qué saber es el fondo, ¡asé! ¡ah! 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 Si, en dernier mot, mi trabajo no es un trabajo en el cual se desarrolla la informática, pero cuando se empieza a tener un poco de experiencia en tant que desarrollador, su vez el deseo de compartir lo que hemos hecho y compartir la aplicación sobre la que hemos trabajado, o un esfuerzo, o el código, o el proyecto en el sur, esta idea llega a su vez. De vez, un poco a subir en donante de curso, como lo que ha hecho aquí o aquí, por ejemplo, pero, de vez, va a un envío de un partazo más largo, si es la que tiene la vocación para ser un developer evangelista o un developer advocate, y, en gros, se orienta a los métieros que combinan la técnica con esta idea de partazo, de comunicación y de contacto con la comunidad. ¡Gracias!